Con su venia, senador presidente, honorable asamblea, mexicanas y mexicanos, hoy nos encontramos aquí para debatir y decidir sobre una reforma fundamental al artículo 21 constitucional, enfocada en fortalecer el marco de seguridad pública en nuestro país. Este dictamen, aprobado por unanimidad en comisiones, representa un paso firme hacia una mayor capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia de manera más efectiva y coordinada. Este proyecto de reforma es una respuesta directa a las necesidades actuales de seguridad en México. Plantea integrar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la investigación de delitos, en colaboración con el Ministerio Público y las diversas fiscalías de todas las entidades de México, lo cual permitirá que esta institución cuente con las herramientas necesarias para actuar de forma proactiva y eficiente en la prevención y persecución del crimen. Además, se establece la creación de un secretariado ejecutivo dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de garantizar la transparencia y la correcta administración de los fondos destinados a la seguridad. Este organismo, como brazo ejecutor de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, impulsará la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, promoviendo estándares homologados en todas las acciones de seguridad. Con esta reforma, la Secretaría de Seguridad Pública no sólo dirigirá la estrategia de seguridad pública, sino que también tendrá la responsabilidad de coordinar el sistema de inteligencia en seguridad pública, integrando tecnología y datos estratégicos en la investigación criminal. Esto permitirá que el combate a la delincuencia se base en información concreta, inteligencia precisa y análisis de datos, optimizando los recursos del Estado y enfocándolos en áreas prioritarias y de mayor riesgo para la sociedad. Este fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad no sólo amplía sus facultades, sino que mejora la calidad y efectividad de su actuar, contribuyendo a una seguridad ciudadana más sólida. En un contexto en el que las demandas de justicia son cada vez un clamor más urgente, esta reforma nos da las herramientas para responder a estas demandas de manera efectiva y transparente. Compañeras y compañeros, esta reforma no sólo es un cambio formal al texto constitucional, es una renovación de nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de cada mexicana y mexicano. Al aprobar esta reforma estamos siendo quienes sustenten las sólidas bases para un México más seguro, en el que nuestras instituciones trabajen de manera coordinada con eficacia para proteger la vida, la paz y los derechos de nuestra ciudadanía. Es por esto que con firme convicción mi voto es a favor de este dictamen, siempre con mi corazón y mi conciencia en la seguridad y la paz, sobre todo del pueblo de Tlaxcala. Muchas gracias.